¿A qué cosas tenemos que castigarnos? Hablamos de castigos productivos, tocamos un poco el tema, pero no tocamos cómo se castiga. Cuando la Torah dice así, nosotros dijimos que la persona nace como un asno salvaje, que hay que amaestrarlo. Y que el niño hasta los 13 años no tiene yetzadató. Entonces nosotros tenemos, no tiene yetzadató, tiene nada más yetzadarra. Y nosotros pensamos que el niño tiene que ser un chadique sudolam, tiene que sentarse en el TACNES, que se tarpa cuatro horas así, puede hacer todas las verajot, ¿sí? No, al niño es muy difícil, el niño tiene nada más yetzadarra. Y nosotros como padres tenemos que ayudarlos a los niños y ver qué cualidad tiene cada niño o niña. Y con la cualidad esa permet levantarlo y no bajarlo. Quiero nada más un poco hacer el enfoque sobre el castigo. Nosotros dijimos que hay cuatro cosas o tres cosas que si nosotros las vemos, no podemos cerrar los ojos y pasar adelante. Y dijimos que si el nene miente, y hablamos también de la imaginación de los niños, que en cierta edad tienen una imaginación muy productiva y que hay que dejarlos. Y también no nada más dejarlos, sino que hay que incentivar esa imaginación, que la imaginación es algo que les da utensilios para crecer a los chicos. Dijimos que en cierto momento el niño sí empieza a saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Sí? Y si nosotros vemos que por él a los 10 o a los 12 años el nene miente, y la mentira es una cosa que de todos los días hay que parar y ver por qué el nene está mintiendo. Puede ser que tenga mucho miedo a los padres, ¿sí? Y porque los padres entonces para él es una amenaza grande, entonces tiene que cambiar, tiene que mentir, ¿sí? Una de las bases de la madre es escuchar al niño cuando viene y cuenta alguna vivencia. Y no, hay padres o madres que de todo dicen la yonara. No, no cuentes qué es la yonara. Es lo peor, es lo peor que hay para un niño. Porque si uno tiene una vivencia que la pasó, y cada uno la misma vivencia la puede interpretar, ¿sí? Como el mundo interno que tiene. Y puede ser que un nene vea una cosa y le dice algo así en su corazón. Y el otro nene vio la misma cosa y le dice otra cosa, ¿sí? Dos niños vieron dos perros que se están peleando. Uno va a decir, ay, Nechmad, vi dos perros que se están peleando. Y el otro llega a la casa todo, ¿sí? Excitado y dice, vi dos perros. Maruja dice, vi dos perros que se están peleando. Para él es todo el mundo, ¿sí? Entonces, primeramente, si ves que el niño viene. Vedra Sklal, cuando el niño llega del colegio o del jardín, tiene muchas vivencias para contar. ¿Sí? Y es importante que alguien reciba esas vivencias. ¿Cómo te llamas? Yafa, ¿de dónde? De México. De México, bienvenida. Entonces dijimos, si el nene miente es porque Ulay una vez, dos veces, tres veces contó, ¿sí? Como él agarró la vivencia esa y se las contó a los padres. Y los padres dicen, qué mentiroso, siempre mentí, ¿sí? O sea, al ponerle el estigma del mentiroso y agarrar una etiqueta y ponérsela al niño, el niño después, de tantas veces que le decimos, sos mentiroso, mentiroso, vas a ser mentiroso, ¿sí? Pero tenemos que saber que si el niño miente y sabe que está mintiendo, es por algo. Vedra Sklal, los chicos no mienten. Los chicos son muy inocentes y cuentan lo que vieron y lo que pasó. Si ustedes quieren saber qué pasa con una familia, ¿sí? Pregunten a un chico chiquito. Les va a contar todo lo que pasa adentro de la familia que los padres no quieren que cuenten. Ellos lo van a contar. Y lo van a contar con una inocencia muy grande porque ellos no entienden si es bien o es malo. ¿Sí? No tienen todos esos pensamientos como nosotros. Dijimos la mentira. Ahora, cuando un nene miente, ¿qué hago yo? ¿Qué castigo le doy? Una cachetada, agarro un palo, lo rompe la cabeza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamar la atención. Llamar la atención, ¿cómo? Cuando esté en edad de no mentir. Claro. Cuando esté en edad de no mentir. No hablamos de un nene de 5 o 6 años o de 4 años que tiene la imaginación muy productiva. Un niño, a ponerle 10, de ya 11, 12 años, ya entiende lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Sí? Entonces tenemos primeramente que... Hacerlo pensar. Be duke. Hacerlo pensar. ¿Te aseguro? Excelente. Hacerlo pensar, hablar, explicarle que nosotros preferimos que el chico nos diga la verdad y no lo vamos a castigar. Cuando el nene sabe que va a contar la verdad y no va a recibir castigo, ese nene va a contar la verdad. Pero si él sabe si cuenta la verdad, lo van a castigar, no va a contar la verdad. Y a mí, ¿qué es lo preferible para los padres? Educar a un niño que la verdad es el sendero que lo gía, que lo dirige o otras cosas. No, una de las bases del niño este tiene que ser la verdad. Y por eso, ponele, la mamá compró un chocolate y desapareció el chocolate. Alguien lo comió. ¿Sí? Y preguntas, ¿quién comió el chocolate? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Nadie. Vinieron los ratones y comieron el chocolate. En ese ejemplo, yo digo, el que comió el chocolate, ¿sí? Canire, que el Ietze de Arra, ¿sí? Fue con él y le hizo comer el chocolate. Pero tenemos que saber que el que me dice que comió el chocolate, no lo voy a castigar. Entonces el nene no se siente aterrorizado. Va a decir, la verdad que yo tuve el Ietze de Arra, comí el chocolate y no lo voy a hacer de vuelta. Chico, mirá que hay el Ietze de Kola Kabot. Estás así diciendo la verdad. Nahon, comiste el chocolate sin permiso y yo espero que no lo vas a comer la vez que viene. ¿Sí? Y vas a ser gibor y te vas a leitgaber al Ietze. Kola Kabot que dijiste la verdad. ¿Sí? Kola Kabot. Me pasó la semana pasada. Mi mamá, cuando la voy a visitar, manda chocolates para los nietos. Siempre, Baruj Hashem. Y bueno, entonces los dejé los chocolates en la cartera y me fui a descansar. Porque pensé, después que voy a descansar, voy a levantar y le voy a repartir los chocolates. Me levanté, no había ni un chocolate. Comían todos los chocolates. Yo digo, ¿quién agarró mi cartera, la abrió sin permiso? Nadie sabe nada. Ella me dijo, la otra me dijo. Yo hice lo que me dijo ella. Ella comió, yo no comí sola. Entonces dije, el que agarra sin permiso, no va a recibir con permiso. Toda la semana ustedes no tienen mamtaquim. No tienen chocolates. Y más, pensé en mandarlas a la pileta. Y tampoco van a recibir pileta. Bueno, ellos hicieron uno más uno. Se dieron cuenta que no les conviene. Viene una chiquitita de siete años y me dice, mami, yo estoy muy arrepentida de lo que hice. Y no lo voy a hacer más. Le digo, ¿seguro? Sí, hay que mirarlo de los ojos bien a ver qué está pensando la chiquitita de esa. Entonces, me dice, seguro, mami, seguro que no lo voy a hacer. Y yo no les dejo decir, te prometo, porque no se puede prometer. Me dice, yo estoy segura que no voy a hacer una cosa así. Le dije, la verdad, estoy muy contenta. Que sacaste ese lietze de Ra. Y ahora está Teila. Ahora yo, ¿sí? La escucho a Teila, que tiene el lietze de Atom. Y que no va a agarrar más chocolates sin permiso. Y que va a pedir permiso a la mamá. Y ahí terminamos todo el asunto, ¿sí? ¿Qué significa? Un nene hizo algo malo. Yo no lo hago, Rayá, para toda la vida, el chico este. ¿Sí? Y esto es muy importante. Métenselo en la cabeza. También en personas mayores. Una persona, nosotros somos seres humanos. Somos de carne y hueso. Y tenemos yetze de Atom y yetze de Ra. Y el yetze de Ra nuestro es de fuego. Y si cada vez una nos ayuda, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada. Mamá, si no nos ayuda Callejú, no podemos hacer nada. Entonces, también a personas adultas. Hay que separar el acto de la persona. Y es muy importante. Porque el nene que sabe que yo separé el acto de mentira o de lo que hizo de él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo soy tzadik. Y me voy a quedar tzadik. A veces tengo yetze de Ra y hago esto, hago lo otro. Pero mi mamá me quiere y mi papá me quiere. Porque soy tzadik. Y el nene que está seguro que es tzadik, ¿sí? Va a querer demostrar que es tzadik. Porque toda la conducta del niño ese va a querer ser productiva. Imagínense a un nene que todos los días le dicen, sos un rayá, sos un mentiroso, sos un maleducado, sos un no sé lo qué, ¿sí? El nene es una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, ¿cómo el agua, sí? Cuando gotea en una piedra, puede hacer un agujero en la piedra, ¿sí? Como Rabia Kiva vio el agujero en la piedra y dice, mira, si la piedra, ¿sí? Se hizo un agujero con el agua, que es algo mamás. Las palabras nuestras son muy potentes y muy importantes. Y yo estoy construyendo con mis palabras la personalidad de mi hijo. Y más, niños que crecieron en casas donde hay mucha crítica, ¿sí? Donde todo lo que el nene hace pasa por un tamizadero de... ¿Tamizadero se dice? Tamiz. Por un tamiz de crítica. El nene ese crece como lo que el viento se llevó. ¿Qué significa lo que el viento se llevó? Uno hace fu y se cae. Sin personalidad, todo lo que hace, tiene miedo de... No sabe si es bueno lo que hace. Sí, crece mebulbal, crece... No crece con una personalidad estable, con una personalidad fija. Y eso le repercuta a su futuro. Hasta tanto, los padres tienen en sus manos utensilios para... Besat Hashem, desarrollar una personalidad equilibrada en un niño. Entonces, hablamos de la mentira. Hablamos de falta de respeto, ¿cierto? Hablamos de romper cosas sin ninguna causa. Destruir, ¿sí? Y que sepan que hoy en día, los jóvenes... También una persona, ¿sí? Está escrito en la Mishnah. Abatala meviali dejet. La persona que no está ocupada en cosas productivas, ¿qué va a hacer? Cosas negativas. Y más cuando se juntan varios chicos y no tienen lo que hacer. ¿Sí? Empiezan a salir en la calle y empezar a buscar cosas que es lo que pueden hacer. Entonces, ¿qué hacen? Tiran piedras a gatos. Yo qué sé. Rompen vidrios. Los destruyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lleva a cosas negativas. La batala. El no tener lo que hacer. Así que los padres tienen que saber. ¿Qué hacen los niños 24 horas por día? ¿Sí? Si están en colegio, están en colegio. Yo sé que fue al colegio y llegó al colegio y está ahí, estudia. Hoy en día hay colegios que se pueden grabar lo que pasa en la quita, ¿sí? Y allá, no sé si es bueno o malo. Ven lo que pasa en la quita. Pero después del colegio, ¿sí? A Filu que la mamá no esté en la casa. Que sepa dónde el NS o la niña esa está. ¿Sí? Si está en la calle, si está en la casa de una amiguita. ¿Qué hacen en la casa de la amiguita? ¿Qué películas ve? Si la deja ver películas. O en la computadora, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Los niños no se crecen en los árboles. Y los padres son responsables del tiempo de los niños. ¿Cómo el niño, sí? ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre? Y los padres tienen que saber dónde está. Que no vayan a perder el tiempo. A veces hacen cosas malas y nosotros fijar no sabemos. Todo. ¿Qué más hablamos? ¿De qué otra cosa hablamos la semana pasada? ¿Escribí otra cosa? Me parece que no. Hoy vamos a seguir. Y vamos a ver que la Torah se relaciona con los padres que no dieron buena educación a sus hijos. ¿Sí? Elía Cohen. Elía era Cohen Gadol. Y él era Cohen en Shiloh. Y los hijos de él eran los que heredaron el rol de Cohen, de Kohanim. Y ellos eran los que hacían todos los sacrificios, los que recibían a la gente. ¿Sí? Ellos eran los representantes y los Kohanim en Shiloh. Y los dos hijos se portaban mal con la gente que venía al Mishkan Shiloh. Y Elía Cohen dijo que nunca los regañó. Y nunca les dijo, así no se comporta, así no se habla, así no se dirige. Y por no regañarlos y por no educarlos, ¿sí? Vino el profeta y le dijo a Elía Cohen, que sepas que acá está muy enojado con la conducta de tus hijos. Y le dijo, va a ver, ¿sí? Cómo se condujeron con Amistrael, si no nada más la persona, ¿sí? Que es personal. Estos dos hijos representaban a los Kohanim en el Mishkan. Tenían un rol muy importante. Entonces ese profeta les dio una clalá, una maldición a los hijos y a toda la descendencia de Betelí. ¿Y cuál es una de las maldiciones que les dio? Que todos van a fallecer jóvenes. Hasta hoy en día, ¿sí? La gente que dice hay Kohanim, que pertenecen a esa Mishpajá, hasta hoy en día fallecen jóvenes. Dicen, ¿cómo uno o no puede decir? Había una vez un Rav, que era de la Mishpajá de Betelí, y que él vivió un poco más de lo que es ese sílaba. Y le preguntaron, ¿cómo hiciste? Y él dijo, yo también estudié Torah y también hacía Geser. Las dos cosas esas protegen a la persona y le alargan la vida. A David a Melech. David a Melech Israel. Él tenía dos hijos. Que los dos hijos salieron rebeldes. Y preguntaron, ¿por qué? ¿Sí? Porque no los educó. David a Melech. A Mnón, que le hizo problemas. Y a Fshalom, que lo quería matar. A Fshalom quería matar al padre. O sea que nosotros tenemos que saber que la educación es el rol principal de los padres. Si Akadosh Haruj Hu te dio el zehut de tener un bebé, ¿sí? Tenés que tener vos la responsabilidad de ir y estudiar cómo yo tengo que educar a este bebé. El bebé dice, no nada más le voy a dar de mamar, le voy a dar la leche, después le voy a dar de comer. No, tenemos que saber también educarlo. Y dijimos, la educación es ya cuando el nene está en la panza. Los padres son el ejemplo de los hijos. Así que de acá nosotros vemos que cuando una persona llega a Shamaim, a Filu Kesea Tzadik Gamur, si los hijos son Loa Lenur Shayim, no lo van a dejar a él entrar en el Gan Eden donde le corresponde, porque dejó acá hijos que se comportan y hacen Hilu Rashem Mamash Gadol, ¿sí? Lo principal de los padres, ¿qué es? Los hijos, y los hijos también, ¿sí? Dicen, una persona tiene que hacer Piriah Riviah, ¿sí? Piriah Riviah, la mitzvah esa es de tener dos hijos, uno femenino y otro masculino, ¿sí? Y no se termina nada más acá que tenga una nena y un nene, sino que esa nena y ese nene se casen y que los dos traigan por lo menos, ¿sí? Un nene y una nena. O sea que cuando la persona tiene segunda descendencia, sus hijos y sus nietos, ¿sí? Ahí ya Mamash tiene la mitzvah como se debe. Y dice que una persona que estudia con sus nietos, Torah, ¿sí? A Kadosh Baruj Hu le va a asegurar que de esa descendencia van a seguir todos estudiando Torah. Los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos, ¿sí? Todos van a salir estudiando Torah. Y por eso la Torah nuestra es fuerte, porque 15 años estudió Torah Abraham, Avinu, Yitzhak y Ako. 15 años estudiaron juntos Torah. Sigamos. Hay tres cosas que un niño tiene que tener en la niñez. Y que si no están esas tres cosas, después como adulto tiene faltas. ¿Cuáles son las tres cosas principales que tiene que haber en toda casa para que los niños salgan saludables de... ¿Cómo se dice nafshí? Emocionalmente, más o menos... De cariño, que tiene que haber cariño. Ah, vale, lotnay. Amor... Amor sin... ¿Cómo se dice? Condición. Amor sin condición. ¿Qué significa? Hay muchos chicos que sienten, cuando yo soy buenito, mi mamá me quiere. Pero cuando yo hago travesuras, mi mamá no me quiere. Y volvemos al punto, ¿sí? Que empezamos el shiur. Y dijimos, el acto no es el niño. El acto no es el niño. Y veré escar de todos los niños que son duros, ¿sí? Y que no son... Hay chicos que son mermelada. Yo tengo... ¿Sí? Tengo... En la serie de hijos, tengo hijos que son mermelada y tengo hijos que son polvorita, ¿sí? Y a todo padre, cuando uno se le pregunta, ¿a qué hijo querés más? ¿Sí? ¿Qué va a decir el padre? ¿A la mermelada? No. Tienen que saber que el hijo que es polvorita, ¿sí? Saca muchas fuerzas de los padres, mucho más que la de... ¿A qué...? Hacemos tefilá por todos los hijos, pero por Itzik, yo hago tefilá, que no lo echen de tal motorá, que se porte bien. Que no rompa los vídeos a los vecinos, ¿sí? Que no me hagan... No me tire toda la casa para abajo. ¿Por qué? Porque este niño es el Edgar, es el desafío de los padres. Y si este niño, sí, lo recibí yo, es porque él hace la bodá tallem que yo tengo que hacer. La bodá de cualidades que los padres tienen que hacer, la hacen a través de sus hijos. ¿Y cuánto más los padres van a hacer si taller de cualidades, el hijo se va a portar mejor? ¿Es un ticún? Es un ticún. ¿Veatá? El esposo es un ticún, los hijos es un ticún, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? O sea, ¿qué? El niño tiene que saber que nosotros lo queremos siempre, cuando se porta bien, cuando se porta mal, cuando está cansado, cuando está contento, cuando está así. Nosotros lo queremos porque es nuestro hijo. Y nosotros vimos a Cedosh Yurim, a Kadosh Yorjú, ¿qué dice el pueblo de Israel? Banim atem la hayem elokéjem. No importa si fueron e hicieron a bodá zará, o si hicieron toda clase de pecados, yo los quiero porque de esencia son mis hijos. Y eso es lo que un niño tiene que sentir que lo quieren. ¿Por qué? Porque soy el hijo. Porque soy hijo, me quieren. Y no porque si me porto así o me porto asá, ¿sí? Me van a querer mis padres. Y eso es muy triste. Que un niño sienta que si él se porta mal, no lo quieren. Es muy triste. ¿Sí? Porque la seguridad sentimental del chico es los padres. Y si los padres, que es la base, y es todo el mundo del niño, le dicen, nu, 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 ahora no te quiero, para el niño es como si fuera que se le destruye el mundo. El niño tiene que sentir que en todo momento y en toda situación, ¿sí? Y que los padres están con él y lo quieren. Esa es el primer, la primer, la base de todo niño feliz. Para que pueda crecer, para que pueda avanzar. La segunda cosa es muy importante. ¿Qué piensan? ¿Qué significa hofesh? Hofesh es, no vacaciones, sino que hofesh es que el chico se sienta libre para poder expeccionar o para poder tener distintas vivencias que son necesarias para su desarrollo corporal, mental, sentimental, ¿sí? Por él, un nene va al ganchas al parque, el nene quiere, ¿sí? Subir las escaleras solo. De tres años, de tres años, ¿sí? Cuando vamos a llegar a la, a cada edad lo que representa, hay lo que se llama un Mered, como hay Mered Neurim, que es, Mered Neurim es un, la edad del pavo, los nenes a los tres años y hoy en día antes, llegan a la edad del pavo de la niñez, que todos lo quieren hacer solo, quieren comer solo, quieren vestirse solo, quieren decidir lo que se visten solo, quieren ir al gán solo, ¿sí? Todos quieren solo, ¿por qué? Porque se sienten, es un eslabón en la madurez mental, corporal y sentimental del niño que pasa de ser un mamá bebé, vamos a decir, a un nene que puede hacer cosas solas. Imagínense un padre o una madre que aterroriza al nene cuando va al jardín a jugar. No subes, no bajes, no te tires, no esto, no lo otro. El nene ese, ¿qué siente? ¿Qué siente? Se siente atado, ¿sí? Y la madre le pasa el miedo que ella siente al nene y ese miedo lo puede, le avenoto, lo puede hacer una piedra a un nene, ¿sí? ¿Qué significa una piedra? Que después no va a querer él, ¿sí? Experimentar distintas experiencias que todo niño tiene que experimentar para seguir adelante. Un nene que empieza a caminar, ¿sí? Es una cosa más merraguéshet, emocionante. ¿Por qué? Porque es un nene chiquitito, un pasito ya se puede caer y ahí están todos, ¿sí? ¡Oops! Pero hay que dejarlo porque si el nene ese no experimenta cómo se gatea o cómo se empieza a caminar, nunca va a aprender, ¿sí? Y un niño que no tuvo eso en la infancia le va a tener un géser, va a tener una falta cuando sea adolescente, cuando sea adulto y él mismo no va a saber cuál es la falta, qué es lo que le falta, ¿sí? Y, o sea, libertad de libertad de expresión o de experiencia y la otra cosa que es también básica es agana. ¿Qué significa agana? Defensa. ¿Qué significa defensa? Que tenga las herramientas para poder defenderse o sea, si hay un niño le dice no sé, quítate o así que el niño pueda saber qué es el... Educación. Cuando uno es chiquitito, ¿sí? El bebé cuando llora, ¿sí? Piensa, ¿va a venir mamá o no va a venir mamá? ¿Qué pasa por la cabeza del bebé cuando llora? No, él está seguro cuando llora la mamá viene y le da de mamar. Un bebé que nace, ¿sí? Un bebé que recién nace. ¿Sabe? Llora, guá, 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 ¿sí? Que tiene que recibir o que le cambian el pañal o que tiene que hacer el grep, ¿sí? La mamá lo entiende. ¿Sabe que la mamá está 24 horas por día? ¿Sí? Atento de... ¿Qué va a pasar con...? Yo cuando tuve primer hijo, me dijeron cada tres horas tiene que amamantar. Entonces, me fui a dormir y yo me despierto después de tres horas y digo, pero el bebé está durmiendo, ¿sí? Y bueno, yo no sabía que se puede dejar dormir y que me puedo seguir durmiendo y bueno, y lo despertaba, y lo despertaba y pero el bebé quiere seguir durmiendo, ¿no? Lo despertaba y después, bueno, lo amamantaba y le cambiaba el pañal. Se me iba toda la noche, ¿sí? Con así, cada tres horas quería volver a dormir y ya pasaron dos horas hasta que le di mamar, hasta que lo cambié, hasta que hizo Gretz. Bueno. Yo recomiendo a toda mamá que es mamá primeriza, ¿sí? Que se aconseje con personas que tienen experiencia y no todo lo que dice en el libro decir amén, amén, amén. Porque hay veces que un nene no necesita mamar después de tres horas, ¿sí? Y más los chicos que los bebés que nacen más, sí, con más quilaje son niños que no necesitan más, o sea, a veces sí pueden dormir cinco horas seguidas y es bueno para el nene, No hay que aterrorizarse. Los chicos que nacen Pagim, que nacen Bemet con un quilaje, mamás, menos de ponerle tres kilos, dos kilos, ¿sí? Esos son niños que cada dos horas hay que alejar mamar. Bueno, ok, está bien, eso sí. Pero un nene normal, tres kilos más, tres kilos plus, no hay que entrar en pánica cada tres horas, al segundo, al minuto, hay que ir y despertarlo, mamás no. Entonces, ¿qué dice David a Melech? David a Melech nos dice en Sefra Tehilim, que gamul aleimo, ken nafshi eleha eloquim. Yo sé, Akadosh Haru, tengo seguridad que cada vez que te llamo estás conmigo. Yo soy como un bebé en las brazos de la mamá. ¿Hay más seguro que un bebé en los brazos de la mamá? No. El bebé ese, la madre viaja a Onolulu, ¿sí? El bebé ese piensa, uy, tengo que ir a Onolulu, cuánto me va así. No, él sabe, estoy en las manos de mi mamá. Ella me va a dar de comer, me va a cambiar, me va a lavar, me va a dar todo lo que necesito porque ¿quién está ahora conmigo? Mi mamá. Hasta tanto dicen que chicos, ponéles que nacen lo alenu, con alguna, sí, con algún problema, que son homogólicos o, sí, problemas mentales. Hay padres que no pueden, ¿sí? O que no tienen las herramientas para criar a esos hijos y los abandonas en el hospital. Hasta que hay buenas personas que vienen y los agarran y, eh, me amzim, ¿sí? Los, los, eh, lo adoptan. Pero, en ese intervalo, las enfermeras saben que al nene ese hay que darle de mamar pero hay que abrazarlo unas cuantas veces por día. Porque un nene, un bebé que no se lo abrace y que no siente el calor humano, se puede morir. Hasta tanto. se puede morir. O sea, que la base, la seguridad y la, la, bueno aquí, la, la paz interna de un bebé, de un niño empieza como bebé y sigue, ¿sí? En la niñez que sepa que la mamá está. Una de las horas críticas que el nene necesita a la mamá o al papá es cuando se va a dormir. Cuando se va a dormir, contamos un cuento, bueno, le contó un cuento, Shema Israel, hicimos Shema Israel, agua, agua, el baño, se levanta, así, hasta que se va a dormir y la madre se duerme antes. A veces también me pasaba que me iba a dormir con mis niños y yo me dormía, ya está, contaba un cuento y yo estaba tan cansada que me quedaba dormida ahí con ellos, ¿cierto? Que después, viste, me levantaba donde estoy. Pero, eso le da seguridad a los niños, que la mamá está, que la mamá está en la casa, que tiene siempre a quien preguntar, a quien dirigirse, a quien pedir, ¿sí? Hoy en día no es algo tan común, porque verás que las mamás no están en la casa, trabajan mucho afuera, pero tienen que saber que el niño cuando vuelve del jardín o que vuelve del colegio, tiene quien lo reciba, tiene una persona, ¿sí? mayor, que lo escuche, que le dé un plato de comida caliente, que lo reciba como llegó, ¿sí? Como llegó. O sea, ¿qué? Nosotros tenemos tres cosas importantes que sin esas cosas, ¿sí? Si no están estas cosas en la niñez, le va a hacer una falta después cuando crezca, ¿sí? Como adulto, a Filu como abuelo, la persona que tuvo faltas en la niñez, a Filu que llegue a la edad de abuelo, le van a faltar esas cosas. Una persona que más o menos tenía 60 años le dijo a mi marido, ¿tu mujer hornea tortas? Porque mi marido llevó unas tortas al Betacneset, qué rico esto, la persona esa se emocionó. Y mi marido se dio cuenta que no es una emoción así normal, son tortas, ¿sí? Dice, yo, cuando era chiquita, mi mamá no nos hacía tortas, hasta hoy en día me faltan las tortas de mi mamá que no las hacía, porque ella decía que, bueno, no es saludable, no es esto, no es lo otro, le daba dátiles a los chicos, está bien, ok, yo digo, dale dátiles, pero, ¿sí? Un neque que quiere comer un helado, que quiera comer una torta, y omelette, que tiene cumpleaños, el día ese, es el día especial del nene, tenés que hacer tortas, tenés que comprar un regalo, hacer una cosa chiquitita, pero el Tzumetlev, la atención que necesita ese niño en ese día es especial, yo hasta ahora me acuerdo los cumpleaños que me hacía mi mamá cuando era chiquita, la torta, ella hacía una torta, mi papá la llenaba crema, hacía unas cuantas capas, una torta así de grande, la torta no es nada más la torta, es el amor que los padres transmiten a través de las cosas materiales, las tres cosas estas las entendimos, sigamos, en la Mishnah está escrito cuáles son las obligaciones de los padres con sus hijos, hay unas cuantas cosas que el padre tiene que hacer con sus hijos, la primera si sale varón que hay que hacer Brifmila después de 30 días que se le hace al niño si no son coanim o levim que tiene que hacer como pidió una vez después de 30 días cuando es el primogénito que nace y no es ni la mamá ni el papá no son ni coanim ni levim entonces antes de Jeta Egel los que hacían la bodá en el Betamigdash eran los primogénitos después cuando pecaron en el Jeta Egel toda la bodá del Betamigdash pasó a Jevet Levi o sea que cada uno que tiene un primogénito lo tiene que como si fuera dar al Coen vendérselo al Coen para que el niño ese empiece a trabajar en el Betamigdash hoy en día no tenemos Betamigdash ¿no es cierto? entonces ¿qué hacemos? traemos un Coen ponemos al nene en una bandejita con Nessi y a hoy se le pone florcitas y le ponen todas las mujeres que están ahí ponen tachitín ponen alhajas ¿sí? es como si fuera un corban y le damos al Coen ¿sí? el bebé el Coen no agarra al bebé y dice ah bueno lo querés que yo me lo agarre y el padre dice no yo quiero dártelo para que me lo devuelvas ¿sí? ¿cuánto es que tengo que pagarte para que me lo devuelvas? entonces le dan un un pago ¿sí? hay una moneda especial que se le da al Coen y el Coen devuelve a el niño este mejor y una persona que afilu que es me bugueret que llegó a los 40, 50, 60 años y el padre nunca le hizo pidión él tiene que hacerse pidión ¿sí? tiene que como se hace en Brit una vez mi marido estuvo en un Brit de una persona de 70 años ¿sí? fue Sandak fue Sandak en el Bet-Holim los de Javad ¿sí? ponen la garra a muchas personas rusas o gente que son judías que no hicieron Brit Milah ¿sí? y en un cierto momento deciden Bermet hacer Brit Milah entonces van al hospital viene el Moel hacen como si fuera una mini operación y hay un Sandak que está atrás de la de la camita de la persona esta ¿sí? que es el Sandak como si fuera que sí que tiene al bebé él no puede tener a una persona que es me buga así que está atrás de la cama pero es el Sandak y lo mismo con Bar Mitzvah Bar Mitzvah el que no hizo Bar Mitzvah tiene que empezar ¿por qué no se tefilin? ¿qué es Bar Mitzvah? pero si se pone tefilin o sea de grande pero no hizo eso de ir de leer en la Torá no importa lo principal lo principal es hacer Bar Mitzvah ahora ¿por qué una persona tiene que leer en la Torá? porque le dan importancia llegaste ahora a los 13 años vos ahora ya estás podés hacer minyan podés subir a la Torá mira como te te damos la importancia esa ¿sí? pero lo principal es ponerse tefilin todos los días ¿sí? ¿qué pregunta? que me insistió ahorita jugar una cosa porque mi esposo no sabe si es Cohen le di o le di no sabe porque sus antecedentes se movieron en la Torá no estuvo manera de saber hasta ir hasta un día y ver la foto hoy hay manera de saber sí apenas está descubriendo están investigando pero si sí Brick me la ha citado pero pidió una vez si sus dos padres fueron a ir a él y después decían que a mí le pidió una vez sí sí es verdad no se me había ocurrido y me ves Baruch Hashem me dijiste a Shiu para escuchar esto hasta ayer pidió una vez es una de las cosas que los padres están obligados a hacer a los hijos ¿sí? Brick me la pidió una vez después ¿qué otra cosa más basís elemental tiene que hacer el padre le lament Torah hoy en día antes los padres se sentaban y enseñaban Torah a sus hijos hoy en día tenemos Tamudé Torah tenemos escuelas tenemos bastantes distintas opciones para mandar a nuestros hijos pero la mitzvah de enseñar Torah a quién está sobre quién está sobre el padre enseñar Torah a sus hijos Lamrod que hay una sí en está escrito está escrito ¿no es cierto? dicen Shmah Benih Musah Avihah ¿quién acá le da la Torah al niño? ¿el papá o la mamá? la mamá ¿el padre qué hace? Musar ¿sí? Musar judaísmo todos los minagim todas las cualidades cómo se debe sí decir verajá cómo se comporta cómo un judío se tiene que relacionar todo eso la comida ¿sí? todo eso es la mamá es la avirá de la casa por eso dicen idiyemame ¿qué es la idiyemame? la idiyemame es la mamá que se preocupa de todo ¿sí? de cómo come que coma que esto que esté saludable que le vaya todo eso es la mamá ¿sí? y que sepan que yo tuve alumnas que me contaron que ellas volvieron a hacer eh teyubá ¿sí? por la comida de la abuelita por la comida de la abuelita porque en las casas de los padres ellos no recibieron viglal educación laica educación ¿sí? religiosa pero ella se acuerda cómo la abuelita aprendía a las velas y qué comida rica hacía y qué olorcito había de la comida en Erev Shabbat y ese olor y ese sabor ¿sí? lo guardaron en el corazón y en un cierto momento se despertaron y le hicieron le hicieron algo hicieron algo a la nena esta sigamos otra de las cosas que el padre tiene obligación de hacer es casar al hijo ¿sí? Hatunah ¿qué pasó hoy en día con este con este punto? ¿los padres verdaderamente se preocupan por sus hijos para casarlos? no en todos los ¿sí? en todos los no en todos tendría que ser así también al al hombre como a la mujer que los padres se preocupen en casar a sus hijos ¿sí? y no dejarlos sí y ala que sí va a venir va a venir ya va a llegar mejor ya va a llegar pero vos ¿qué estás haciendo? hay que hacer quinto enseñarle un oficio ¿qué significa enseñar un oficio? miren yo les quiero decir que hay diferencia entre enseñar Torah y enseñar un oficio en la Torah nunca nunca vimos ¿sí? que hay que educar al niño este a nada más estudiar Torah y no hacer nada ¿sí? no la persona tiene que saber como lefarnés etatzmó y la mishpajá los más grandes rabanín todos trabajaban todos ¿sí? rabí Akiva rabí Meir Balanes rabí Shimon Bar Yojá y era verdulero ¿sí? era verdulero o sea que no hay un trabajo que la persona se tiene que avergonzar la persona se tiene que avergonzar de pedir limosna ¿sí? de no poder él mantenerse eso sí y por eso le dicen a los padres que tienen que enseñar a sus hijos algún oficio que pueda lefarnés etatzmó que pueda lefarnés la mishpajá que pueda mantener a sí mismo y a su mishpajá o sea que ser abrej no ahora ser abrej es una mala y no cualquiera pueden sentarse que sepan que sentarse todo el día estudiar Torah es muy difícil ¿sí? la persona tiene que ser especial tiene que tener una concentración muy grande ¿sí? y es un es un es un es un es un es un sacrificio muy grande para la persona que está todo el día pensando o sea el que estudia Bemet Torah es Bemet Mahamatz es un ¿cómo se dice Mahamatz? es un esfuerzo mental muy grande ¿no? es tan que se sienta a fumar a tomar café no la persona que Toratou Manutok Rabovadia los Rabanim Dolim hay muchos abrejín que uno ve que todo el día se sientan a estudiar Torah y eso se lo ve en la cara la irachamain cómo se comportan cómo ¿sí? esas personas especiales si la mujer va a trabajar y los mantiene pueden sentarse y estudiar Torah pero todo el ol de la parnasá de la familia no cae sobre la mujer sino que cae sobre quién el hombre no se lo dijo a la mujer se lo dijeron al hombre ¿sí? hoy en día nosotros cambiaron los roles al hombre lo hicieron mujer y a la mujer lo hicieron hombre y por eso nosotros tenemos todo el andraramusia el mabul que estamos hay mucha confusión hoy en día mucha confusión también en el andraram harería hay confusión ¿igualmente una brez debería de tener un oficio? todos tienen que tener un oficio debería de tener por supuesto ¿sí? para poder una brez puede enseñar también enseñar es un oficio ¿entendés? puede tiene mucha Torah puede enseñar puede preparar para bar mitzvah puede hacer shurim pratim puede hacer mashguías puede hacer morerra puede pero se puede vivir de la Torah si la Torah es algo no vivir de la Torah no se puede o sea no puedo que mi la manutención de mi casa mi panaza dependa del shiur que yo vive Torah mira hay muchos rabanim que reciben más kores pero nada más porque dan shiurim porque se escupan todo lo que necesita la keila ¿entendés? no sé lo que hacen hacen muchas cosas escuchan a problemas de personas van hacen esto lo otro aquello entonces el rab no nada más por enseñar Torah le pagan le pagan por el tafkit de rab que casa a la gente que no sé lo que hace si hacen muchos huts de estudiar Torah y si no nadie quisiera hacer rab porque si no reciben algo entonces ellos tienen que seguir a trabajar como todos necesitamos que haya rabanil que haya moreora ¿entendés? la sexta cosa es Ulay se van a sorprender pero es enseñar a nadar el quinto no es nada más para hombres es para mujeres también ¿y por qué? porque hoy en día en el olama jaredí en el olama misrajistí que hay muchos que muchos bajurim que se sientan y estudian también y son retsinim meot que están en leshivot ¿sí? la mujer agarró para que el marido esté ocupado con la Torah agarró ella el tafkit de lefernesa mishpajá y si no va a estudiar algún oficio ¿qué va a hacer? ¿verrendera? ¿va a hacer yyire? ¿qué va a hacer? hoy en día preguntaría también a la mujer ¿sí? ¿pero en ese entonces era nada más para los hombres? brit milah para el hombre nada más ¿sí? está todo eso relacionado con el hombre pero hoy en día también la mujer tiene que estudiar Torah tiene que estudiar todas las salajot que ella tiene que cumplir el jod shabbat el jod kashrut el jod sniut el jod tetarate mishpajá todas esas salajot son muchas salajot que la mujer tiene que estudiar hoy en día una madre tiene que ser una consejera una psicóloga un rab todo tiene que ser la madre ¿sí? porque estamos en un dor de una generación que los chicos son muy inteligentes y preguntan cosas muy 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 elevadas y una madre no puede ser una persona que está en un cuadradito y ahí está no una madre tiene que tener tiene que ampliar sus sus tiene que saber tiene que saber cómo explicar cómo hablar ella es la dogma es el ejemplo y si la mamá todo lo que le pregunta es no sé no sé no sé entonces sí entonces es bueno no es que tiene que saber todo una enciclopedia pero la mamá tiene que tiene que el rol de mamá es un rol muy importante es muy complicado uno tiene que saber cómo hablar cómo entender cómo conducirse cuándo no hablar cuándo sí hablar cuándo entender una cosa de otra si un nene viene del colegio y tira boom la puerta así la mamá no tiene que a filo mirar al nene este ya sabe que algo pasó pero esa es la inteligencia especial que a Kajohu le dio a las mujeres para que la usen no para que digan todo si no sé no sé no usá lo que tenés usálo una inteligencia especial a Kajohu dio a la mujer y no a todos dar esa inteligencia sino que a las mujeres por supuesto el hombre todos los días imagínate que el hombre cuando se hace Bar Mitzah que diga una vez en la vida Baruj Hashem que no sea que no sea mujer no todos los días dice Baruj Hashem que no sea mujer porque ser mujer es un tafkid es un rol muy muy importante y por eso nosotros tenemos la capacidad de traer luz dar vida al mundo y no al hombre ¿sí? porque nada más la mujer puede soportar esos dolores también de entuerto también de nueve meses de embarazo también de tener a luz ¿sí? y tenemos después el zehut de poder amantar a un bebé que es el zehut más grande que hay para una mujer ¿sí? dar a luz pienso que es el rol más grande que hay para una mujer que bendiga a todas las mujeres que tengan bebés y que venga que entre la alegría a todas las casas Shalom que entre la alegría a todas las casas porque eso es lo que da alegría y que sepan que una mujer puede tener un oficio muy muy importante ¿sí? pero si ella no va a tener un hijo de ella misma no se va a sentir mujer ¿y de qué le vale entonces la plata? ¿y de qué le vale el job que tiene? o no sé lo que sí lo que manager o lo que hace la mujer esta sí no tiene un hijo propio que Baruj Hashem puede educarlo puede sí hacerlo guiar yo no estoy hablando de los estados que Akadosh Arujú sí ya detectó que no puede este Zug no puede tener Hasel Shalom bebés el rebe de Lubavitch que era un ram muy muy grande no tuvo hijos pero él todos los hijos de él son todos los que fueron a asesorarse con él que le dio ver a Ja todo en Israel eso es una imagen alguien espectacular entonces vamos a terminar dijimos sí ¿por qué es importante enseñar a nadar a los chicos? porque en cualquier momento Hasel Shalom puede acudir a una especie de accidente y tienes que sobrevivir antes sí porque implica un sentimiento de protección y de seguridad o sea que el niño se puede volver por sí solo excelente o sea que ella está diciendo que no es nada más darle enseñarle a nadar sino que le estoy enseñando acá no nada más a nadar cómo comportarse en desafíos ¿sí? y antes ¿cómo se llegaba de un lugar a otro? con barcos ¿sí? o sea que tenían que pasar el mar o el río o yo qué sé qué qué tenían que saber nadar era algo muy esencial saber nadar es algo que los padres tienen que tener pero ella dijo algo mucho más sí profundo y dijo no es nada más nadar sino que dar utensilios al hijo para poder desafiarse en distintos ¿sí? en distintos desafíos que la vida nos da la vida no es nada más el mar que está todo como pileta de natación sino que la vida nuestra son como galín son como olas que la persona tiene que saber cuándo meter la cabeza cuándo sacar la cabeza y ver es que siempre meter la cabeza y saber ¿sí? y saber cómo ceder cómo callar eso tenemos que estudiar para que la hablan bastante todo